¡Mis queridos amigos de FASMATICS! Hoy, desigualdades con valor absoluto, pero dobles. Acompáñenme, por favor. Cuando yo tengo una desigualdad doble, ya habíamos mencionado que en matemáticas tú quieres que suceda primero una cosa, o sea, tú quieres que X más 2 sea menor o igual que este valor absoluto, y, en matemáticas, Y es intersección, al mismo tiempo quieres que este valor absoluto sea menor que X menos 3. Eso es muy importante. Siempre que hayas una desigualdad doble o triple o la que sea, se separa en pedazos. Porque quieres que esto sea menor o igual que esto, y a la vez quieres que esto sea menor que esto. Y el Y será intersección. Ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que un valor absoluto es mayor o igual que algo, es un procedimiento, y que un valor absoluto es menor que algo. Ese es otro procedimiento. Lo vimos en los últimos dos videos. Entonces, recordemos, cuando un valor absoluto es mayor o igual que algo, porque aquí dice que esto es mayor o igual que esto, lo leemos del valor absoluto hacia donde está lo demás. Entonces, vamos a dividir en dos partes. Si ya aquí puse caso A y B, aquí pongo C y D con su respectiva unión. Recuerden que cuando es un valor absoluto mayor o igual a algo, es con unión. Y si no, se convierte en una doble. Ahorita vamos a ver. Entonces, va a ser que el valor absoluto de esto, lo que está dentro, va a ser mayor o igual que lo que está de este lado. y también va a ser que lo que está dentro del valor absoluto va a ser menor o igual que menos lo que está de este lado. Una desigualdad que resolver, otra desigualdad que resolver y luego unimos dos resultados. Ahora vamos con lo de ese lado. Ahora, esto que resulte, lo vamos a tener que intersectar con lo que resulte de acá. Cuando tienes valor absoluto menor que algo, el valor absoluto lo pones en medio. Esta expresión del lado derecho y menos esta expresión del lado izquierdo. Si tienen dudas, por favor vean nuestros dos videos anteriores donde explicamos qué hacer cuando un valor absoluto es mayor o igual a algo y cuando un valor absoluto es menor que algo. Ahora, resolvamos esto, resolvamos esto. Aquí es muy sencillo, es una desigualdad lineal, entonces, todo lo que tenga x del lado izquierdo, todo lo que no tenga x, del lado derecho. Aquí nos queda x menos x es 0 mayor o igual que 3. ¿Es 0 mayor o igual que 3? No. Entonces, esta parte no tiene solución. Ahora, resolvamos esta desigualdad, quitamos paréntesis primero, menos por más es menos x, menos por más es menos 2, todo lo que tenga x del lado izquierdo, todo lo que no tenga x del lado derecho, y nos queda que 2x es menor o igual que menos 1, y por lo tanto, que x es menor o igual que, el 2 pasa dividiendo, y nos queda que menos 1 medio. Entonces, ya tenemos una solución de esta parte, números menores o iguales a menos 1 medio. Ahora, tenemos otra vez una desigualdad doble, y recordemos que cuando tenemos una desigualdad doble, como ya puse a, b, c, d, pongamos e, y f. Quieres que suceda una cosa, y que es intersección, al mismo tiempo otra cosa. Entonces, queremos que suceda, que esto sea menor que esto, de una vez quito paréntesis, menos x, menos por más es menos, menos por menos es más, menos x más 3 es menor que x menos 1, y al mismo tiempo, que x menos 1 sea menor, que x menos 3. Como son desigualdades lineales, se resuelven como cualquier ecuación, pero si paso dividiendo o multiplicando negativo, volteo el mayor que o el menor que. Todo lo que tenga x del lado izquierdo, todo lo que no tenga x, del lado derecho, y aquí me queda que menos 2x es menor que menos 4. Y, como voy a pasar dividiendo un negativo, volteo el signo de la desigualdad, y esto me queda que x es mayor que 2. Aquí, lo mismo, todo lo que tenga x de un lado, todo lo que no tenga x del otro lado, y nos queda que 0 es menor que menos 2. 0 es menor que menos 2, jamás, por lo tanto, esto no tiene solución. lo que quiere decir que si yo intersecto algo que tiene solución con algo que no tiene solución, toda esta parte no tiene solución. entonces, siguiendo la misma lógica, como yo el resultado de esto, que me quedó x menor o igual a menos 1 medio, tiene que ser intersectado con el resultado de esto, pero, esto no tiene solución, cuando tú algo que tiene solución lo quieres intersectar con algo que no tiene solución, no tiene sentido. entonces, todo este ejercicio no tiene solución. Y hemos terminado. Es decir, nunca habrá un número que sumándole 2 sea menor o igual al valor absoluto de ese número restándole 1, y que eso sea menor que ese número restándole 3. Es imposible que haya algo así. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un próximo video. Lo importante aquí no es tanto que no tenga solución, sino la lógica que estábamos siguiendo.